Para esta mascarilla, para eliminar el acné, lo único que vamos a necesitar es aspirinas. También vas a necesitar una crema humectante corporal o facial que sea neutra, que no tenga olor, color ni nada, que sea completamente blanca. Esas son las cremas humectantes neutras, las que son blancas y que no huelen a nada. Y también vas a necesitar un plato y algo con que machacar o aplastar o triturar las pastillas de aspirina. Lo primero que vas a hacer es triturar las pastillas de aspirina hasta que queden completamente hechas polvo. Vas a necesitar 5 aspirinas por cada 100 mililitros de tu crema humectante. En este caso mi crema humectante es de 400 mililitros, entonces yo voy a necesitar 20 pastillas para esta crema. Recuerden que son 5 pastillas por cada 100 mililitros. Yo aquí solamente voy a triturar 5 pastillas porque ya mi crema tiene unas cuantas pastillas adentro, pero esto es solamente como cuestión de observación para que ustedes vean cómo se hace, pero solamente son 5 pastillas por cada 100 mililitros. Y ya que las tenemos en el plato, vamos a comenzar a triturar nuestras pastillas. Deben de tratar que quede lo más hecho polvo que se pueda, que no quede tantos pedacitos de pastilla completo, sino lo más polvo que se pueda. Y ya que haya quedado como polvo nuestras aspirinas, vamos a meter o vaciar o introducir nuestro polvo de pastillas aspirina dentro de nuestra crema humectante. Como yo lo hago es de esta forma porque es mucho más fácil para poder vaciar las pastillas, el polvo es le pongo un cono hecho de papel y ya empiezo entonces a vaciar las pastillas o el polvo. Ya que vaciamos todo el polvo de las pastillas, vamos a tapar nuestra crema y la vamos a comenzar a agitar muy fuerte. Vamos a dejar reposar nuestra crema con las pastillas adentro toda una noche, así que el primer día que lo hagas no vas a utilizarlo, vas a reposarlo toda una noche, dejar que las pastillas se disuelvan perfectamente en la crema humectante. Después, al día siguiente lo puedes estar utilizando por la noche, de preferencia mi consejo es que lo utilices por la noche y lo apliques en tu rostro o en las partes donde tengas acné. Yo lo hago aproximadamente dos veces a la semana, me lo aplico por la noche como una mascarilla en el rostro y en ocasiones también en la espalda, en algunos granitos que me cerren por la espalda, ahí también lo aplico. Antes de aplicarte esta mascarilla es muy importante que te laves el rostro con algún jabón neutro o especialmente dermatológico para tu rostro. Y pues eso es todo, solamente lo aplico por las noches y ya por la mañana, al momento que me despierto, me lavo la cara con mi jabón normal, mi jabón del rostro, me retiro la mascarilla y vas a ver que aproximadamente en dos semanas vas a empezar a ver un cambio muy bueno en tu rostro y en las áreas afectadas por el acné. Y pues este es todo el video del día de hoy, recuerda que si te gustó puedes darle like, compartirlo, ponerlo en favoritos, así como también no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis videos y también recuerda a mí seguirme en todas mis redes sociales, principalmente en mi Facebook porque ahí encontrarás muchísimo más contenido respecto al cuidado personal. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video. Good luck!